Muy bien, una pregunta por aquí. Duro, parece duro, por favor. Identifíquese y, por favor, identifíquese. Mi nombre es Carmen Victoria Dorra, nos llamamos el proceso de plástico de San Francisco de Llano. Nosotros tenemos un consejo de trabajadores y, a su vez, conformamos un comité específico de vivienda. A nosotros nos visitó una señora llamada Yuli Huitián. Su nombre es la señora que está hablando, por favor. Mi nombre es Carmen Victoria Dorra. ¿Quién es ella? Yo, ella. Representante de San Francisco de Llano. El consejo procesador de plástico de San Francisco de Llano, una empresa de producción socialista. A nosotros nos visitó la señora Yuli Huitián. Ella nos informó o nos dio la información de lo que era la misión Viviendo Obrera y salimos a hacer recorridos por el municipio con ella en busca de terrenos. Sin embargo, como sabemos la situación real ahorita de la mayoría de los terrenos, que a veces están en desuso, pero no conocemos sus condiciones catastrales o que si están aptas o no, nosotros nos dirigimos directamente a síndicos y a catastro de la alcaldía. La alcaldía nos puso a la orden un listado, o sea, tenemos que solicitarlo formalmente por escrito, un listado que ellos le suministraron a la misión Vivienda Venezuela de terrenos que están aptos para la construcción de complejos habitacionales. La misión Vivienda Venezuela no tomó todos los terrenos, sino solamente seleccionó algunos, pero ese listado lo tiene la alcaldía. Mi pregunta es, si nosotros ya estamos organizados en Comité de Vivienda y tenemos ese listado, ¿ya nosotros optamos o somos una opción viable para que nuestro proyecto sea aprobado? Sí, ustedes lo único que necesitan es consignar la barra de los trabajadores a la gran misión Vivienda Obrera. y tengan o no tengan terreno, ustedes están optando a la construcción de sus viviendas. El aporte del conocimiento de algún terreno es para facilitar y aligerar las cosas. Así que, tengan o no, ustedes aplican perfectamente. Y muchas gracias por esas gestiones. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para ir con un documento que nos identifique y solicitarle nuevamente a la alcaldía el listado de los carreros. Aprovechando el espacio, los compañeros de la Casa 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 de la Casa. Un aplauso a nadie.